Fiebre En la mañana fiebre en las noches de amor El sol alumbra el día con luna la noche es azul Pero yo me estremezco si tú me dices muy bajito hazme feliz Tú me das fiebre cuando besas fiebre si me abrazas así Fiebre En la mañana fiebre en las noches de amor Todo el mundo tiene fiebre es un caso general Esta fiebre no es nada nuevo Ya no existía en la antigüedad Romeo y Julieta sintieron fiebre de amor Nena cuando estoy a tu lado Es imposible resistir tu calor Tú me das fiebre Cuando me besas fiebre si me abrazas así Fiebre En la mañana fiebre en las noches de amor Una chica fue abandonada por un amante infiel Cuando el padre lo quiso matar Cuando el padre lo quiso matar ya le dijo padre no le haga mal Él me queda fiebre Cuando me besas fiebre cuando me abrazas bien Fiebre en la mañana fiebre en las noches de amor Cuando escuchas esta historia Cuando escuchas esta historia Si tienes la enfermedad Solo existe una medicina Solo tu chica aquí te puede curar Tú me das fiebre Fiebre en la mañana fiebre en las noches de amor Fiebre en las noches de amor 21.000 es una escena